Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz La mesa preparada de salvación Gracias Señor por ver tus invitados Venir y celebrar la victoria Venir a la cena pascual Y en hermandad cantar la nueva alianza Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz La mesa preparada de salvación Gracias Señor por ver tus invitados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección Cristo ten piedad Tú que das la alegría de los vivos y la vida de los muertos con tu resurrección Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna En esta mesa rezamos por Ángelo Medina en su cumpleaños Por la salud de Santa Elizabeth Ramírez y Elvira González Por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín María de la Paz Guzmán Niepes Joselín Hernández Amelia García Alicia Guzmán y Ofelia Guzmán Y también en este día Carlos Gutiérrez va a recibir su comunión por primera vez Entonces rezamos por él y también por su familia Oremos Te rogamos Señor que protejas siempre a tu familia santa Con el auxilio de tu diestra poderosa Para que en virtud de la resurrección de tu unigénito Protegida de toda maldad Avance sin cesar asistida por tus dones celestiales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad de Espíritu Santo Es Dios por los siglos de los siglos Amén Tome de siento y escuchamos las lecturas de hoy Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Los paganos y los judíos de Iconio Apoyados por las autoridades Comenzaron a quitarse con la intención de maltratar Y a pedrear a Pablo y a Bernabé Pero ellos se dieron cuenta de la situación Y huyeron a Listra y Derbe Ciudades de Licaonia Y predicaban el Evangelio en toda la región Había en Listra un hombre tuyido De los pies desde su nacimiento Que se pasaba la vida sentado Y nunca había podido andar El tuyido escuchaba el discurso de Pablo Y este mirándolo fijamente Arbitió que aquel hombre tenía fe suficiente Como para ser curado Y le ordenó en voz alta Levántate y ponte derecho sobre tus pies De un salto el hombre se puso de en pie Y comenzó a caminar Cuando la gente lo vio Que Pablo había hecho Empezaron a gritar en lengua de Licaonia Dioses en figura de hombres Han bajado a visitarnos Decían que Bernabé era el dios Júpiter Y Pablo el dios Mercurio Porque este era el que hablaba El sacerdote del templo de Júpiter Situado en la entrada de la ciudad Llevó a la puerta unos toros Adornados con guirnaldas Y junto con la muchedumbre Quería ofrecerle un sacrificio Al darse cuenta de todo esto Los apóstoles Bernabé y Pablo Se rasgaron las vestiduras E irrumpieron por entre la multitud Gritando Ciudadanos Porque hacen semejantes cosas Nosotros somos hombres mortales Lo mismo que ustedes Les predicamos el Evangelio Que los hará dejar los falsos dioses Y convertirse al Dios vivo Que hizo el cielo La tierra El mar Y todo cuanto contienen En épocas pasadas Dios dejó que cada pueblo Siguiera su camino Aunque siempre se dio a conocer Por sus beneficios Mandando la lluvia Y la cosecha a su tiempo Dándoles así comida Y alegría en abundancia Y diciendo estas palabras Consiguieron impedir A duras penas Que la multitud Les ofreciera un sacrificio Palabra de Dios Que todos te alaben Solo a ti Señor Aleluya Que todos te alaben Solo a ti Señor Aleluya No por nosotros Señor No por nosotros Sino por tú mismo Manifiesta tu grandeza Porque eres fiel Y bondadoso Que no nos pregunten Los paganos ¿Dónde está el Dios de Israel? El Dios de Israel Nuestro Dios está en el cielo Y Él ha hecho Todo lo que quiso En cambio Los ídolos de los paganos Son oro y plata Son dioses Hechos por artesanos Que todos te alaben Solo a ti Señor Aleluya Que los llene de bendiciones El Señor Que hizo el cielo Y la tierra El Señor El Señor Se ha reservado Para si el cielo Y a los hombres Les ha entregado La tierra De pie por favor Aleluya 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 El Espíritu Santo Les enseñará Todas las cosas Y les recordará Todo cuanto yo Les he dicho Dice el Señor Aleluya 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 El Señor Se acuerda Ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos El que acepta Mis mandamientos Y los cumple Ese me ama Al que me ama a mí Lo amará Mi Padre Yo también Lo amaré Y me manifestaré A él Entonces Le dijo Judas No el Escariote Señor ¿Por qué Razona Nosotros Si te nos Vas a manifestar Y al mundo No? Le respondió Jesús El que me ama Cumplirá mi palabra Y mi Padre Lo amará Y vendremos a él Y haremos en él Nuestra morada El que no me ama No cumplirá Mis palabras Y la palabra Y la palabra Que están oyendo No es mía Sino del Padre Que me envió Les he hablado De esto Ahora Que estoy Con ustedes Pero el Paráctito El Espíritu Santo Que mi Padre Les enviará En mi nombre Les enseñará Todas las cosas Y les recordará Todo cuanto Yo les he dicho Palabra del Señor Tomen asiento Entonces A veces Queremos saber Cómo podemos Mostrar Amor a Cristo Entonces Que dijo Jesús El que acepta Mis mandamientos Y los cumple Ese me ama No A aceptar Sus mandamientos Y a cumplir Sus mandamientos Solo hay dos mandamientos Que Cristo nos ha dado No Primeramente Amar a Dios Con todo nuestro corazón Con todo nuestro ser Y amar a nuestro Póximo Como Cristo nos ha amado Solo dos Pero eso es difícil No Entonces Como he predicado ayer Tenemos que amar Con un amor sacrificial Tenemos que Evitar a Cristo En su amor Por nosotros Pero no hacemos Esto solo Que dijo también Jesús El paráctito El Espíritu Santo Que mi Padre les envía En mi nombre Les enseñará Todas las cosas Y les recordará Todo cuanto Yo las he dicho Entonces El amor Entre el Padre Y el Hijo Es adentro de nosotros Para que podamos Recordar Sus mandamientos Para que podamos Trabajar Con el amor De Dios Para ayudarnos A mostrar Un amor sacrificial A nuestra familia Y a los demás Esto es importante Para todas Las personas Que han recibido Confirmación Que todos Los dones Del Espíritu Santo Están dentro De nosotros Y más importante El amor El amor de Dios Es el amor Es el amor sacrificial Es el amor sacrificial Por Dios Y también De pie por favor Invoquemos a Cristo Que nos invita A su mesa En ella En ella En ella nos entrega Su cuerpo Y su sangre Para que tengamos Vida abundante Y pidámosle Por Carlos Que hoy Hará su primera Comunión Y también Por las necesidades De todas De todas De todas Las personas Para que Carlos Que hoy Hace su primera Comunión Se abra Progresivamente A la fe De su bautismo Que en este día Ha renovado Y vivan Consciente Y piedosamente Los sacramentos Que ahora Empieza A celebrar Roguemos Al Señor Para que Dios Les conceda La fuerza Necesaria Para denunciar El pecado Y el mal A lo largo De su vida Roguemos Al Señor Para que sus Padres Y padrinos Les sirvan Siempre de ejemplo Y de estímulo Y aseguren Con ello Su perseverancia En la fe Roguemos Al Señor Para que todos Nosotros Sepamos Acoger En nuestras Celebraciones Que hoy Por primera vez Que Carlos Va a recibir Cristo Participa plenamente En nuestra Asamblea Y Prística Roguemos Al Señor Para que los Familiares Y amigos De Carlos Que por enfermedad U otra cosa No están Ahora Con nosotros Participen También De los Bienes Felicidades Y los Miembros De sus Familias Que ya Han muerto Alcancen El gozo Eterno Roguemos Al Señor Para que toda La iglesia Alimentada Con el Pan De vida Camine Con la Fortaleza De este Alimento Hacia Los Bienes Prometidos Roguemos Al Señor Por Ángelo Medina En su Cumpleaños Por la Salud De Santa Alicia Metramírez Elvira González Todas Las Personas Infectadas O Afectadas Coral Virus También Las Personas Que Sufren Cáncer De Depresión Cáncer Adicciones Por El bienestar De Nuestros Hermanos Y Nuestros Doctores Y Enfermeras Roguemos Al Señor Por Eterno Descanso De Benjamín Muñoz Marín María De La Paz Guzmán Yepes Jocelyn Hernández Amelia García Alicia Guzmán Y Ophelia Guzmán Roguemos Al Señor En un momento De silencio Vamos a presentar Nuestras Necesidades E Intenciones Roguemos Al Señor Dios Todopoderoso Eterno Que Te Complaces En Dar A Tus Fieles El Pan De La Eucaristía En Memoria De Tus Maravillas Escucha Las Oraciones De Tu Pueblo Y Concede A Carlos Que Hoy Participa Por Vez Primera De Tu Mesa Y A Todos Aquellos Por Los Que Hemos Orado Los Bienes Temporales Y Eternos Por Ese Cristo Nuestro Señor Amén 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 El Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor trabajo y dolor, llevemos al altar justicia y hermandad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oran hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará su amistad. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificadas por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por ese Cristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de la alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana en el cielo. Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dandole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabará la cena, tome el cáliz, y tanto de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Llamamos, tomamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, evidentemente, que el Espíritu Santo congrega la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con nuestro Obispo Rey de Almarc, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévales a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y seguidos en la enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes creer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, consélanos la paz en nuestros días, para que, ayudadas por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos orgullosa vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz las da como mi paz las doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, tu iglesia, y conforme tu palabra, conceda la paz y la unidad, que vivís reina por los siglos de los siglos. La paz se enseñó siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, dale la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, no soy de un interés en mi casa, pero una palabra tuya será para cenarme. Por nuestros hermanos y hermanas en casa, vamos a hacer comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que seas real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pero al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo mi hilo de todo ti. Señor, no permines que jamás me aparte de ti. Amen. Oh, my Jesus, I truly believe that you are present in the most holy Eucharist. I love you above all things, and I desire to receive you to my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, please come spiritually into my heart. I embrace you, Lord, as if you are already there. Unite myself wholly to you. Please do not allow me to be separated from you. Amen. Y yo invito a Carlos y su familia, aquí en el centro, a dar comunión a ustedes primero. a dar comunión a ustedes. Jesús no te ama a su altar, vamos todos a ir. Jesús no te ama a su altar, y nos dice así. Comandé mi cuerpo, bebandé mi sangre, comandé mi cuerpo pa' la salvación, comandé mi cuerpo bebandé mi sangre, comandé mi cuerpo pa' la salvación. tomó pármico y lo partió, tomó pármico y lo partió, tomando el caliz. Tomando el caliz, Jesús les ordenó. comandé mi cuerpo, bebandé mi sangre, comandé mi cuerpo pa' la salvación, comandé mi cuerpo, bebandé mi sangre, comandé mi cuerpo pa' la salvación. y, con el m kontija, Gracias. Oramos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos ha hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por eso Cristo Nuestra Señora. Entonces, felicidades, Carlos. Congratulations, Carlos, on your congratulations for the communion. So hopefully we'll see you on Sundays whenever you can to receive communion and to let Jesus really work inside you. Okay, Carlos and family. So God bless you, Carlos, and congratulations. You're welcome. El Señor está con ustedes. Con su nombre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo de cena sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que pasen un buen día. Dios está aquí, que hermoso ver. Él nos prometió donde hay los hombres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Dentro de mi corazón. Dios está aquí, que hermoso ver. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Aquí, aquí, aquí. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Gracias por ver el video.